Apreciemos, pues, este inapreciable tesoro de la fe católica que nos ha dado Dios y guardémoslo y ejercitémoslo con gran estima y reverencia. Escribiendo en 1935 sobre la fundación de la Milicia de la Inmaculada en 1917, San Maximiliano Colbe dijo Los franco-masones de Roma empezaron a manifestarse abiertamente y de modo beligerante contra la Iglesia. Colocaron la bandera negra de Jordano Bruno bajo una ventana del Vaticano. En dicha bandera se veía el arcángel San Miguel caído a los pies de un triunfante Lucifer. Al mismo tiempo, distribuyeron entre la multitud innumerables folletos en los que se atacaba sin alguna vergüenza al Santo Padre. Entonces, concebí la idea de organizar una sociedad activa para contrarrestar la labor de la masonería y otros esclavos de Lucifer. En 1939, en un artículo de la revista en lengua latina para sacerdotes que había comenzado a editar un año antes, San Maximiliano Colbe dijo Lo siguiente de las manifestaciones y los malvados designios de la masonería contra la Iglesia. San Maximiliano Colbe dijo Algunas manos airadas osaron escribir consignas como Satanás reinará en el monte Vaticano y otros insultos por el estilo. Pero estos actos irrazonables de odio a la Iglesia de Cristo y su vicario temporal no eran los torpes desvaríos de unos pocos psicópatas, sino el estilo, método y plan de acción derivado del estatuto mazónico. Eliminar toda enseñanza sobre Dios, en particular la católica, para llevar a cabo su plan se valen de numerosas y diversas sociedades, las cuales, bajo la dirección de ellos, promueven tanto el olvido de todo lo relativo a Dios como la disolución de la moral. Esto se debe a que los masones se guían ante todo por este principio. El catolicismo no se puede vencer mediante argumentos lógicos, sino corrompiendo la moral. Es muy actual. Continúo la citación de San Maximiliano Colve. Y así someten las almas de los hombres con las formas de literatura y de arte que más fácilmente destruyen todo sentido de la moral y la castidad y fomentan formas de vida sórdidas en todas las etapas de la vida humana. A fin de ayudar a tantos infelices de afianzar corazones inocentes para que todos puedan acudir con más facilidad a la Inmaculada Virgen que nos trae tantas gracias, se fundó la Milicia Inmaculata en Roma en 1917. Podemos imaginar qué diría hoy San Maximiliano Colve de la generalizada promoción de la inmoralidad en la televisión, el cine, la música y el arte. Y podemos sopesar hasta qué extremo la masonería, que ciertamente es un arma de Satanás, ha contribuido y contribuye a la situación actual. De lo que sí estamos seguros es de que la humilde e Inmaculada Virgen María aplasta la soberbia cabeza de Satanás. Indudablemente, la Inmaculada Virgen María aplastará la mayor herejía de todos los tiempos, que es la herejía del anticristo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Primero de Juan 2.22 El mayor enemigo de la fe cristiana no es un ejército equipado con armas materiales, sino una milicia petrechada con papel y pluma para socavar y corromper la pureza virginal de la fe católica. En su Balada del Caballo Blanco, genial meditación poética sobre la derrota del rey de Dinamarca en 808, a manos del rey Alfredo el Grande de Inglaterra, Gilbert Keyes Chesterton, narra con las siguientes palabras una visión del rey Alfredo, cito, La maleza del error condirá por todos lados, y aunque hoy estén dispersos en algún siglo lejano por una visión yo sé que volverán los paganos, no volverán en fragatas, ni quemarán sembrados, más petrechados de libros, sucias de tinta las manos, no con destreza guerrera, ni con venablos armados, habrán de prevalecer mediante vocablos vanos. Un día regresarán con pluma y papel en mano, en esto los conoceréis, os traerán sombras y estragos, devaluando muerte y vida a Dios y a los humanos, los bárbaros volverán, con pluma y papel en mano. Fin citación de Chesterton. Según decía San Luis Grignón de Montfort, nuestra señora necesita apóstoles que preparen con el triunfo de ella la victoria final de Jesús. Esas almas apostólicas habrán de ser instruidas por María y estar totalmente consagradas a su servicio, enteramente en manos de ella y dedicadas a la misión de arrebatar almas a las tinieblas del error y el peligro de la perdición final, ya que en nuestros tiempos somos testigos de la inmensidad del mal que han instalado los poderes de las tinieblas en todos los rincones del mundo. Cuando San Luis María Grignón de Montfort proclama el Evangelio, se puede decir que escandaliza con la aspereza de sus palabras al insistir en la esclavitud a María. Y sin embargo, vivimos en un mundo de esclavitud. La servidumbre del dinero, del poder, de la lujuria, las pasiones, las modas, el que dirán la droga, la televisión, internet, la pornografía, el fruto lo tenemos ante nuestros ojos. Desesperación, frustración, neurosis, violencia, degradación. En palabras de San Pablo, es el salario del pecado. La tentación original, seréis como Dios, conduce a cada persona a toda suerte de esclavitudes, su pretexto de libertad. La consigna prohibido prohibir dio paso a innumerables violencias y perversiones del alma y del cuerpo. Decía San Luis Grignón de Montfort que las cadenas que ligan a María como siervo y esclavo de ella son en realidad alas. Así como por medio de María vino Jesús al mundo, volvamos a Él de la misma manera maravillosa en que Él nos vino. Con estas palabras inicia San Luis María Grignón de Montfort su admirable libro que es un código sagrado de los últimos tiempos apto para instruir a los apóstoles, los santos y los combatientes de las últimas batallas que señala el Apocalipsis. Monseñor Fulton Sheen escribió en El Primer Amor del Mundo Así como esa madre conoce las necesidades del pequeño mejor que este mismo María Santísima comprende nuestras cuitas y llantos sabe su significado mejor que nosotros mismos. Su Santidad León XIII señaló que rezar el Santo Rosario y venerar a la poderosa Reina del Rosario con la ayuda y defensa más seguras en los momentos de peligro espiritual suscitado por la difusión de las herejías. Cito León XIII En tiempos críticos y angustiosos siempre ha sido el principal y constante cuidado de los católicos refugiarse bajo la égida de María y ampararse a su maternal bondad lo cual demuestra que la Iglesia Católica ha puesto siempre y con razón en la Madre de Dios toda su confianza. En efecto la Virgen exenta de la mancha original escogida para ser la Madre de Dios y asociada por lo mismo a la obra de la salvación del género humano goza cerca de su hijo de un favor y poder tan grande como nunca han podido ni podrán obtenerlo ni los hombres ni los ángeles. Así pues ya que le es sobremanera dulce y agradable conceder su socorro y asistencia a cuantos la pidan desde luego es de esperar que acogerá cariñosa las preces de la Iglesia Universal mas esta piedad tan grande y tan llena de confianza en la Reina de los Cielos nunca ha brillado con más resplandor que cuando la violencia de los errores el desbordamiento de los costumbres o los ataques de adversarios poderosos han parecido poner en peligro la Iglesia de Dios. La historia antigua y moderna y los fastos más memorables de la Iglesia recuerdan las preces públicas y privadas dirigidas a la Virgen Santísima como los auxilios concedidos por ella e igualmente en muchas circunstancias la paz y tranquilidad pública obtenidas por su intercesión de ahí estos excelentes títulos de auxiliadora bienhechora consoladora de los cristianos reina de los ejércitos y dispensadora de la paz con que se la ha saludado entre todos los títulos es muy especialmente digno de mención el de Santísimo Rosario por el cual han sido consagrados perpetuamente los insignes beneficios que le debe la cristiandad San Pío X exhortó a los católicos a acudir a Nuestra Señora en momentos en que nuestra fe es objeto de persecución y al mismo tiempo pidan todos a Dios con ruegos peticiones humildes que por la intercesión de la madre vuelvan los que se han apartado de la verdad en ningún momento se dejará de atacar a la Iglesia pues es preciso que haya escisiones a fin de que se destaquen los de probada virtud entre vosotros pero nunca dejará la Virgen en persona de asistir a nuestros problemas por difíciles que sean y de proseguir la lucha que comenzó a mantener ya desde su concepción de manera que se pueda repetir cada día hoy ella ha pesado la cabeza de la serpiente antiga el concilio vaticano segundo enseña en la constitución dogmática lumen gentium que la Iglesia imitando a la madre de Dios por obra del Espíritu Santo conserva virginalmente una fe íntegra San Agustín definió a la Iglesia como casta virgen que el apóstol desposó con Cristo lo que admiráis en la carne de María realizadlo en el interior de vuestra alma concibe a Cristo quien cree en su corazón con vistas a la justicia le da a luz quien con su boca confiesa con la mirada puesta en la salvación así pues se obérima la fecundidad de vuestras almas conservando la virginidad así San Agustín El verdadero hijo es siervo de María mantendrá siempre intacta y pura la santa fe católica pecar contra la pureza de la fe católica significa ultrajar la pureza virginal de la santísima virgen María los pecados contra la pureza de la fe es decir los pecados de herejía mancían el alma haciendo que esta pierda la pureza de la mente del intelecto y en consecuencia por lo general también la castidad y pureza del cuerpo la virtud de la pureza de la fe está estrechamente ligada a la virtud de la castidad en los tenebrosos tiempos de confusión doctrinal que vivimos hoy con sus engañosos destellos de relativismo naturalismo y antropocentrismo en muchos casos disimulados tras la máscara del diálogo o acompañamiento pastoral invoquemos con frecuencia a nuestra señora con confianza y amor filial alégrate oh Virgen María tú sola destruiste todas las herejías gracias